Yo, avanzando con mis manos, se me va, se me va, tanto tiempo llueve y tanto, se me va. No hay razón, que yo pierda en un momento lo que tanto me gustó, no hay razón, que se vaya el sopro de mis manos, tanto amor. Y se me va, como el agua que se escurre de mis manos, como el viento, un pequeño pelo, suéltalo. Todo el tiempo inflatable va pasando, como el humo, tu cariño se me va, y yo no puedo, yo no sé por qué te vengo. Y el amor, que en realidad ha salido muriendo, y por eso, de mis manos se me va. Y el amor, que en realidad ha salido muriendo, y por eso, de mis manos se me va. Y el amor, que en realidad ha salido muriendo, y por eso, de mis manos se me va. No hay razón, que se me va, no hay razón, que en realidad ha salido Crazy Patiner, y por eso, de mis manos se me va. Y la verdad, ha salido muriendo, y por eso, de mis manos se me va. Como el viento, que ya no puedo, subo tanto, como el viento que me enrede, para atrás, como el viento se me va, ya no me va, y ya no puedo, llego un sal por un rato de luz, y esta voz, en realidad, ha ido bien. Y con eso, de mi mano se me va, se me va, se me va.